Escucha, baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mí me aceleran, ahora te estamos, no puedo parar Tú te aboderas de mis sentidos, no te olvides, cuando me tocas yo comienzo a temblar Un reto tuyo es como mi medicina, llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría, lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día, llévame al cielo a volar De tu cuerpo, es puta de la libre que por dentro me atrapa